El Club Deportivo Toledo ha sido uno de los organizadores de este partido de fútbol solidario en el que jugarán distintas personalidades del mundo de la cultura y el deporte. Su presidente ha remarcado el carácter solidario que tiene el club. El carácter solidario que tiene este club y que ojalá pudiéramos tener todos a nivel incluso particular. Yo, como presidente del Toledo, sabéis que es una de mis obsesiones y trato de llevarlo a efecto con unas y otras cosas. Algunas cosas salen mejor, otras no salen tan bien, pero por lo menos que siempre estemos ahí y que no faltemos en ningún tipo de acto de este cariz. La madrina del partido será Vanessa Veiga, campeona del último maratón de Madrid. Es para una muy buena causa, se van a formar mucha gente para poder conseguir un empleo y seguro que nos lo vamos a pasar genial, que va a ser una tarde muy bonita en la que nos vamos a reír muchísimo. La organización Movimiento por la Paz, con más de 500 voluntarios en toda España y 30 años de historia, ha sido el alma del proyecto y, de hecho, los fondos se destinarán a formar a las personas desempleadas. Son cursos de formación que ahora mismo se abren y a las dos horas están llenos, porque la gente busca una salida, y que nos permitan acercar mucho más los desempleados a las empresas y tener acceso a gente joven a su primer contrato laboral, a incorporarse al mercado, a reciclarse. La cita la tienen el próximo sábado, a las 8 de la tarde, en el campo de fútbol del Salto del Caballo. Y busquen ya sus entradas, porque el partido promete.